Restaurado, rescatado, liberado, revivificado. ¿Cuántas palabras para expresar lo que a este hombre le sucedió por la acción de Jesús? Por eso el maestro le envía, anda, anda a contarle a los tuyos lo que el Señor por misericordia hizo con vos. Anda, anda a ser testigo de la misericordia. A este pueblo que se preocupa más por los cerdos que por uno de los suyos que está libre. Este Señor pasó de habitar los sepulcros a estar en medio de su pueblo contando las maravillas. También nosotros hemos hecho la experiencia de descubrir a un Dios que nos ama, que nos salva, que nos restaura, que nos da vida y vida en abundancia. Y sentimos que nos llama a ser testigos en medio de los nuestros, en nuestras ciudades. A veces podremos proclamarlo con nuestras palabras y otras tantas en el silencio, con nuestras obras. Anunciando en lo cotidiano que hay un Dios que es amor y misericordia. Por eso no te calles, no te calles. Contale a tus amigos lo que Dios hizo con vos. Vamos que se puede.